Esto es Dolphin Discovery, un delfinario con 20 años de historia en pleno mar abierto y a unos metros de la playa. Oigan, ¿en cuántos lugares del mundo puede uno decir voy por el desayuno y luego voy a visitar a los delfines? Muy pocos, ¿no? No, de verdad que muy poquitos y además lo que decíamos es que esto es totalmente natural, no están en una alberca y llegas y ves a los delfines como juguetones de buen humor y brincoteando y se siente una vibra padrísima. Padrísimo, se queda corto. Estos majestuosos animales parecen amar convivir con gente de todo el mundo. Y si usted es de los que ya está llamando a la Sociedad Protectora de Animales, un momentito. Oye, una pregunta que tiene aquí muy angustiada Ana Brenda, es de dónde sacan a los delfines, ¿verdad? Claro, ¿cómo llegaron aquí o de dónde vienen? Tenemos un programa de reproducción muy exitoso llamado Miracle y más del 60% de nuestros delfines han nacido ahí. Así es, estos mamíferos conviven desde bebés con sus entrenadores, creando lazos.